Buenas tardes compañeros amables televidentes, se trata de información que se ha generado a últimas horas de la tarde de hoy específicamente en el sector de tierras altas, aquí en la provincia de Chiriqui. El desbordamiento de quebrada grande y también el deslizamiento de tierra ha provocado que algunos vehículos, principalmente un vehículo articulado cargado de legumbres, quedara atrapado cuando se diera el desbordamiento de esta importante quebrada próximo a Bandito en lo que es el sector de tierras altas, específicamente se da este incidente justo cuando una gran cantidad de vehículos bajaban del sector de tierras altas a otros puntos de la provincia de Chiriqui, ya que se desarrollaba la parada de las flores el día de hoy en el distrito de tierras altas. Ya personal del Sistema Nacional de Protección Civil y también de los bomberos, se habla de que al menos 808 unidades del Servicio Nacional Aeronaval inician a viajar hacia el sector para brindar seguridad a las personas. Tres residencias afectadas en el reporte preliminar que hasta ahora se ha dado también la atención a una mujer embarazada que quedó en el tranche producto del desbordamiento de esta quebrada. Es el apoyo que en estos momentos se realiza en el sector, sigue lloviendo, en la provincia de Chiriqui, no solamente en el sector de tierras altas, sino también en otros puntos como la capital de esta provincia, el distrito de David y también el distrito de Boquete. Es informe preliminar lo que se maneja hasta ahora, la situación se registró hace poco tiempo y pues el personal se desplaza hacia el lugar para conocer realmente cuáles han sido las expectaciones que se han dado producto del desbordamiento de quebrada grande próximo al Hotel Bandito de esto en tierras altas. Es el informe que tenemos desde Chiriqui. Volvemos con ustedes a los estudios. Adelante. Chiriqui.